La primera, recuerdan, que fue aquello de la ciudadanía digital. Hoy quisiéramos centrarnos en el profesor o el maestro, maestra, el docente digital, por decirlo de algún modo. Pero antes de presentar la mesa, ya Belén indicó quiénes están participando, ya no lo voy a repetir. Sí quisiera, ya que estamos casi ultimando el curso, nos queda solo la sesión de mañana, a modo de síntesis he ido anotando algunas ideas, etiquetas, frases, slogans, como quieran llamarle, que creo que de algún modo fueron reiterados por los distintos ponentes y que de algún modo estas ideas podrían ser, digamos, como el elemento o el eje común pedagógico, por decirlo de algún modo, o las ideas clave que podrían sintetizar el curso, o al menos de lo que se ha expuesto. A ver si les parece que serían representativas. He anotado cosas como, insisto, que estaban en el discurso pedagógico reiterado por todos los ponentes y que todas las experiencias, proyectos, prácticas que nos lanzaron a lo largo de las distintas sesiones coincidirían en esto. Por ejemplo, he anotado ideas como, primero, pensar la tarea o actividad antes que elegir la herramienta. Segundo, la pedagogía siempre por delante de la tecnología. Otra, desarrollar una metodología de enseñanza basada en el aprendizaje por proyectos y tareas. Otra, el centro escolar debe ser la unidad de cambio, no solo el aula. Otra, el alumnado, otra idea que se reitera y que estaba en todos los discursos, era el alumnado debe ser el creador de contenidos. Hoy nos decía Karina, también de tecnología, no solo de contenidos, de conocimientos. Otra, cuando se selecciona un proyecto o una tarea, esta debe tener sentido y utilidad para el estudiante, si no nos implica. Otra idea, todo esto implica un cambio en el rol, en el papel, en las tareas profesionales que debe desarrollar el docente. De esto, me imagino que va a ir la mesa. ¿Cuáles deben ser estas nuevas tareas, asumir un docente de la escuela digital? Evaluar de forma continuada y evaluar no solo para medir. No solo, otra idea clave reiterada sería, no solo enseñar conocimientos, sino también valores y afectos. La enseñanza y el aprendizaje no solo es un proceso individual, sino profundamente social y colectivo. Y otra idea que creo que se reiteró y estaba agazapada, implícita en casi todos los proyectos, era debemos implicar a las familias en los procesos educativos. No sé si alguna otra, pero en líneas generales podrían ser, digamos, como la seña de identidad, insisto, de los principios pedagógicos del curso. Dicho esto, acabo de poner un tuit dentro del hashtag del curso, retos, escuela, jump, donde pongo enlace a una entrevista que se ha publicado hoy en el periódico El País de una ex accesora del gobierno sueco. Me gustaría que, si pueden, la vean, porque yo creo que es la antítesis, la antítesis precisamente del discurso o de la ideología educativa planteada en este curso. Pero me ha llamado la atención que ha coincidido precisamente en el día de hoy. La vieron, ¿no? Pues bueno, para comentarlo y pensarlo. Bueno, pues esta introducción quería ser simplemente eso, el preámbulo para acotar, digamos, el sentido y la reflexión a desarrollar en la mesa redonda. Al igual que hicimos en la anterior, vamos a plantear una serie de preguntas para que cada ponente la responda en dos, tres minutos. Habíamos dicho cinco, pero vamos a reducirlo, es decir, flases, intercambiándolo entre Belén y yo. A la vez, les hemos dejado el micro, por ahí, creo que hay un micrófono, para que en la medida de lo posible no esperen a que finalicen los ponentes, para que ustedes también planteen pregunta, opinión, comentario sobre lo planteado. ¿Les parece? Vamos, ya llevamos cuatro días juntos, ya nos conocemos. Yo creo que ya la formalidad del primer día ya la podemos romper. Por tanto, arrancamos con la primera pregunta. Sí, ya he hablado mucho. Vale, bueno. La primera pregunta de todas que les queríamos plantear es, bueno, qué entienden ustedes por competencia digital y en qué consiste que un profesor sea competente digitalmente. Ese es el primer planteamiento que queríamos que abordaran, ¿no? Bueno, pues, no sé, para definir la competencia digital, claro, hay una parte mucho más académica, ¿no? Que quizás sería el uso crítico, seguro y creativo de la tecnología, ¿no? Para que los futuros estudiantes en su futuro trabajo, etcétera, puedan, digamos, desarrollarla. Y yo la uniría más con la parte segunda, ¿no? Que es ser competente digitalmente, ¿no? Como docente. Desde mi punto de vista no es, por ejemplo, tener el Twitter, ¿no? Lo que estábamos hablando antes y hacer el premio, ¿no? O tener un blog y tal. Sino lo que, desde mi punto de vista, lo interesante de todo esto es cómo integrarla realmente en el aula con nuestros alumnos. Que es un poquito la idea que vamos a ver mañana. O sea, yo puedo utilizar el Twitter aquí con el congresito, puedo poner el hashtag, puedo sacarme una foto en el capricho, pero después vamos a ver. La idea es que la usemos con los alumnos, ¿no? Entonces, para mí, o sea, desde mi punto de vista, lo que tiene la competencia digital es esa. Cómo integrarla didácticamente en el aula. O sea, tener, como comentaba Manuel antes, ¿no? Un objetivo, ¿no? Y principal, ¿no? Que nos permita, a partir de ese objetivo, integrar la tecnología. No solamente integrarla por integrarla, ¿no? Porque yo lo que me he encontrado siempre es que, cada vez que voy a los centros, me dicen, ¿qué es que eres un blog? ¿Por qué es que eres un blog? Ah, pues no sé, porque es que todo el mundo tiene un blog. Ahora, entonces, yo quiero tener un blog. Entonces, desde mi punto de vista, la competencia digital parte de ahí. Cómo integrar eso dentro, digamos, de las actividades didácticas que hacemos normalmente en el aula. Bueno, yo creo que habría que distinguir entre competencia digital a secas y la competencia digital docente. Para mí, competencia digital es esto. En un porcentaje muy alto es actitud y predisposición a hacer frente a los retos que una sociedad que está ahora revolucionada tecnológicamente y que va a seguir en constante revolución, nos plantea. Es decir, actitud y predisposición. Porque teniendo esta base, en mayor o menor medida vamos a desarrollar competencia digital. Luego, está claro que hay que tener ciertas habilidades para relacionarnos con la sociedad del siglo XXI, en la que nos tenemos que relacionar de forma diferente con la información, establecer relaciones con la administración, con empresas de servicio. Organizamos nuestro ocio diferente, consumimos cultura de forma distinta y todas estas habilidades son las que comprenden la competencia digital ciudadana. La docente tiene un plus de complejidad y es porque, además de poseer la digital ciudadana, tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que ellos desarrollen su competencia digital también. Y, además, tenemos que desarrollar una serie de técnicas pedagógicas, instrumentales y demás para aplicarla en nuestra práctica docente. Y a mí siempre me viene a la cabeza, cuando hablamos de competencia digital docente, el modelo TEPAC. ¿Os acordáis del modelo este? Un modelo desarrollado hace diez años en la Universidad de Michigan, en la que unos profesores establecían unas zonas de conocimiento que tenían que dominar los docentes, que eran conocimiento del contenido, conocimiento pedagógico y conocimiento tecnológico. Y estas zonas, además, hacían intersecciones complejas entre sí, de tal forma que, al final, teníamos otras subzonas, que eran conocimiento pedagógico del contenido, tecnológico del contenido, conocimiento pedagógico-tecnológico y pedagógico-tecnológico y del contenido, que sería el sumum de la buena práctica de integración de las TIC. Visto así, aunque el modelo es de una lógica aplastante, pudiera parecer que a veces los docentes tenemos que ser un poco superhéroes, superhéroes a la hora de manejar tal cantidad de conocimientos, habilidades, variables. Pero en realidad no es tan difícil como parece. Yo creo que, sobre todo, como he dicho al principio, una base de actitud y predisposición es la que nos va a hacer desarrollar la competencia sin problema. Pues yo coincido con mis compañeros en lo que acaban de comentar sobre el tema de la competencia digital, la competencia docente y los desafíos que conlleva. Para mí la competencia digital es cierto, es una competencia que tienen que tener todos los ciudadanos y ciudadanas y que todavía estamos muy lejos. Y se tiene que desarrollar a todos los niveles. Porque nuestros mayores también necesitan ser competentes digitalmente. Y porque la sociedad, ahora el acceso a la información, incluso en los ayuntamientos, el gobierno, la participación ciudadana, los laboratorios de innovación que se están generando para poder participar, necesitan esa competencia digital. Pero, ¿qué pasa con los docentes? Los docentes son responsables, siempre han sido responsables de la formación de una ciudadanía que empieza desde edades tempranas. Pero, ¿son los docentes o están preparados los docentes para hacer este tipo de formación de competencia digital si no son previamente competentes digitalmente? Yo creo que ese es el gran reto. Y además, nosotros en la universidad formamos, bueno, formamos a formadores. Yo estoy en el máster de educación y TIC, pero salen de las universidades también los docentes. Salen nuestros profesores y profesoras preparados y siendo competentes digitalmente. También eso es otro de los retos, cambiar la formación del profesorado a todos los niveles. Formación continua, formación permanente y tener esa formación acreditada. Y también el tema de introducir en el, como comentaba los compañeros, una cosa es, como docentes, tener distintos marcos de referencia para poder introducir también la parte de la tecnología que nos van a ser útiles. Yo, por ejemplo, manejaba uno actualmente que se llama Desarrollo Positivo de la Tecnología, PTD, también. Y entonces es un framework también que nos permite, un marco, perdón, que nos permite diseñar propuestas didácticas y asegurarnos en las evaluaciones y en las rúbricas que estamos logrando ese desarrollo positivo de la tecnología en los estudiantes. Y una cosita más quería destacar era que las normativas que se están desarrollando a niveles de Estado también para la introducción de todo el tema de la tecnología requieren que los docentes estén preparados para poder introducirlo, porque de nada sirve en que hagan una ley en donde introduzcan la tecnología y esto realmente no es solo una cuestión de recursos técnicos, materiales o tecnológicos en el aula, es una cuestión de preparación del profesorado para hacer frente a ese reto y para mí eso requiere todo este tipo de desarrollo. ¡Gracias!